Los 5 mejores productos para el entretenimiento deportivo, tarjeta Dazown en la lista. Me encantan estas tarjetas de felicitación de Biclun, especialmente las de San Valentín y la de Sakura Rosa. Son tarjetas pop-up en 3D muy bien hechas y con detalles encantadores. El sobre que viene con ellas es de alta calidad y siendo una persona muy detallista, me encanta que se vea tan bien todo. Definitivamente compraré más en el futuro, especialmente para ocasiones especiales como bodas y cumpleaños. Totalmente recomiendo estas tarjetas para quien quiera enviar algo especial y memorable. Estoy enamorada de la tarjeta pop-up Mokyo marca registrada del concierto de jazz bajo un árbol floreciente. Es la manera perfecta de enviar mis mejores deseos a un amigo o familiar de manera creativa y única. La tarjeta es fácil de abrir y cerrar, y el diseño en 3D del árbol con flores y músicos de jazz es simplemente impresionante. El sobre incluido es muy práctico, y me asegura que la tarjeta llegará a su destino sin problemas. Recomiendo esta tarjeta para cualquier ocasión que quieras hacer especial y memorable. Recientemente, adquirí la Mokyo marca registrada tarjeta pop-up para mi hijo y debo decir que me encantó. El diseño en 3D del dinosaurio T-Rex es impresionante y llamativo. La tarjeta viene con un sobre perfectamente ajustado para guardarla. Además, el espacio en blanco dentro de la tarjeta permite personalizar el mensaje y añadir una nota para el destinatario. Mi hijo quedó muy feliz con su tarjeta de cumpleaños, y estoy segura de que será un éxito entre los niños. Recomendaría la Mokyo marca registrada tarjeta pop-up a cualquier persona que busque un regalo creativo y único para un niño. Me encanta la variedad que ofrecen estas tarjetas en blanco Uyan, son perfectas para hacer manualidades y personalizar cada una a mi gusto. Con ellas puedo hacer tarjetas de felicitación, dejar mensajes bonitos o incluso hacer grafitis pequeños. La calidad del papel es excelente, y el tamaño de 90 x 54 mm es perfecto para el diseño que tenga en mente. Además, lo mejor de todo es que vienen en un paquete de 80 piezas, así no tendré que preocuparme por quedarme sin ellas pronto. Totalmente recomendado. Estoy enamorada de esta tarjeta romántica 3D. Es perfecta para cualquier ocasión especial, ya sea un aniversario o el día de San Valentín. La tarjeta es plegable y emergente, lo que le da un toque extra especial. Además, tiene un diseño muy hermoso y romántico que a cualquier pareja le encantará. La calidad del papel es excelente, y se puede escribir en el interior de la tarjeta sin ningún problema. Sin duda, recomendaría esta tarjeta como una forma única, y especial de expresar su amor y afecto hacia alguien especial. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.